Estos activistas israelíes llenan un camión con unos cuantos sacos de harina y latas de comida. Una acción simbólica para demostrar que se preocupan por la crisis humanitaria que atraviesa la población civil de Gaza. Todo el mundo entiende que hay hambruna en Gaza. Todo el mundo entiende que si la gente de Gaza está pasando hambre, los rehenes israelíes también están sufriendo. La vida normal no puede continuar aquí cuando se produce una catástrofe a 150 kilómetros de Tel Aviv. La seguridad y el futuro del pueblo israelí dependen de que se ponga fin a la catástrofe humanitaria que se está produciendo en Gaza. En Ashkelon, donde se reunieron los activistas de Standing Together, está el camión. La policía llegó también para escoltar a estos activistas al menos parte del camino. El camión toma la carretera hacia el cruce de Krem Shalom, seguido por unas decenas de activistas en automóviles, pero a tres kilómetros del destino final, un bloqueo policial obliga a los activistas a la vuelta. Nos detuvo la policía, que estableció un punto de bloqueo temporal y dijo que es una zona de cuarentena militar. Recibimos muchos gritos y molestias de los transeúntes. Dicen que es gracias a nosotros que todo esto está pasando, que somos traidores a nuestro propio país, que estamos traicionando a los rehenes y a los que fueron asesinados el 7 de octubre. Una gran mayoría de la población israelí se opone a estos activistas. Durante semanas, algunos han llegado incluso a bloquear el paso de la ayuda humanitaria en los cruces hacia Gaza. Al margen de la procesión, muestran su desacuerdo. Mantener la ayuda afuera no solo está amenazando a nuestro futuro, nuestro futuro como pueblo aquí, sino también está perjudicando a los rehenes de allí. Entiendo su enfado, pero esta no es la forma de demostrarlo. Es la segunda vez en una semana que estos activistas han sido repelidos por la policía cerca del cruce, pero dicen que siguen motivados y que lo importante para ellos es también el mensaje y lo que simboliza, y que volverán a hacerlo.